Bienvenido Pibardo Dardo a este capítulo número 8 de Mufaterra En este capítulo vamos a intentar completar cosas que hicimos en el capítulo número 7 Uno que hicimos en directo entre todos juntos No sé si te acordas o si lo pudiste ver Si no lo pudiste ver en vivo no pasa nada Lo dejé grabado para que lo puedas ver cuando quieras Después de que veas ese capítulo En este te cuento que vamos a intentar seguir con la granja de huevos de moschops Vamos a necesitar hacer una incubadora un poco improvisada Y la vamos a hacer de esta manera Vamos a hacer en el techo Vamos a poner unas escalaritas Nada muy complicado Y vamos a hacer un segundo piso Tenemos que dejar dos cuartitas para poder salir a los corrales ¿Por qué? Dirás vos Ya verás que vamos a hacer aquí arriba Te dije que íbamos a hacer una incubadora Bueno, fíjate como construimos esto Primero el segundo piso Como te dije nada muy complicado Tuki, segundo piso obviamente siempre de dos alturas Acá vamos a dejar mejor para poner otra puerta Acá no hace falta Y ahora al techo El techo, el techo todavía Un techo Epa Vamos a sacar este que sale igual Techo por aquí Techo por acá Y techo por acá Y acá vamos a agregar puerta también ¿Por qué? Porque por acá van a salir los moschops Vamos a hacer la cría de moschops ¿Qué vamos a agregar además? No tenemos aire acondicionado Tenemos que hacer todo más modesto Te lo dije Así que vamos a poner Ahí está Antorchas de pie Como lo dijo uno de los chicos en el chat Por eso está bueno que se pongan en directo Para poder charlar y Aportar un poco entre todos La antorcha de pie está mejor que hacerlo con la fogata Porque hace que no se queme la cría cuando nazca el huevo ¿Por qué antorchas? Porque los huevos pueden ser que tengan o frío o calor En este caso Listo Incubando ¿Vieron que decía incubando? Quiere decir que el huevo está listo para incubarse En el caso que diga que tiene frío Pierde la salud y no se incuba En este caso sí Así que ok Ahí tenemos todos Y también tenemos huevos de telanadón Les voy a mostrar para qué sirven Este vez tiene frío Por eso tenemos las antorchas Entonces este está bien Me fijé que el moschop no tenga calor Porque puede ser que haga lo contrario Y no Ya tenemos los huevos ready Mientras tanto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir quemando un poco de metal Para hacer ¿Qué? Una buena ballesta Porque tenemos que ir en busca de carne Todas estas crías Que vamos a sacar en breve Van a necesitar Comilona Así que vamos en busca de una presa fácil Tuqui Miren Justo Unos trike Unos ricos y jugos de trike Vamos a arrancar con la matanza Tengo un encuentro de cosa con el trike Que No es como un raptor Por ejemplo Que le pegas en la cabeza Y tiene más daño Esto es al revés Voy a intentar mostrarte Gordinflas Mira 14 porque le pego en la cabeza Vamos a ver cuánto daño le pego Si le pego en la espalda Mira 14 le pego en la cabeza Y Tuqui En la coda En el trasero 95 Clave Ese detalle Muy importante Trike muerto Y la vidita Mira Seguro en la fila Está salió Trae a su casinha Vamos a farmearle Vamos a conseguir de vuelta Las flechas Acuérdense que las flechas Le pegai Siguen estando en el cuerpo Listo Y vamos a salir Con la huerta provisoria Que estábamos haciendo En el capítulo anterior Estamos haciendo un poco De fertilizante Para tener Limón Que es uno de los Tantos ingredientes Que necesitamos para hacer El kibble superior Que es lo que estamos Intentando hacer Listo Se está sembrando El limón Ahora Vamos A Terminar de Incubar Los huevos Que ya están A puntito A nada 16 segundos No queda nada Vamos a apagar Estas antorchas Que nos hacen falta Y No queda nada En Pocos segundos Tendremos Al pequeño Mostacho Al pequeño Hijo de mostacho Vamos a ver que onda Entre mostachito Y mostacha Uno Pum A ver Es clave que sean hembras Necesitamos hembras Los machos No necesitamos Vamos a meterle un nombre Bebé Uno Bebé uno Es Hembras Si señor Señoras y señores Beberios Mostacha Ahora vamos a ir Eh Criando Los otros tres hueaditos Pero vamos a ir paso a paso Vamos a ver los tiempos ¿Ves? Este tiene un minuto Así que tranca Y este otro Tiene Trente segundos ¿Por qué paso a paso? Porque hay que ir dándole de comer En la boca O sea Literalmente hay que ir a Mira Ahí te digo el otro Nació otro Vamos a ver este Bebé dos Y este es Macho Una mierda Bueno ¿Ves? Hay que darle a los bebés Cuando son bebés Literalmente Hay que ponerle la comida En el inventario Si no No comen No comen del Del comedero Y tengan en cuenta Miren Uh Eh Mechizos Esto es muy poco probable Que suardan Vamos a ver si alguno de estos dos Es macho Es hembra Perdón Bebé tres Baby four Y macho Una caca Y fíjense El próximo Que vamos a abrir La salud Muy poca salud Nacen así Con poca salud Hasta que terminen creciendo Vamos a sacarlo al corral Total ahora No pasa nada Y vamos a irlos criando Acá afuera Hay que tener cuidado Eh De no dejar Descuidados De Que coman Siempre tenés que ir Y darle a comer Mira Se nos murió el primer bebé Moschup killer Eso fue porque no le di a comer Fue el último huevo que puse El último no El Moschup 2 Bueno Vale suerte Moschup Hembra 3 Lo vamos a distinguir Porque es la única hembra que nació Esa es la única que vamos a cuidar Las otras Vamos a poner un poco un huevo Miren Aquí está Aquí Aquí está el cajador Del Moschup BB2 A ver No le voy a sacar más de acá Eh Me tiene que esperar Que despaune el El cajador Acá tenemos El cuarto huevo Que vamos a intentar incubar No vamos a incubar Todos Todos Eh Un segundo Puki A ver Decime que hembra Por favor BB4 5 Perdón Y Ay macho Está bien Este hijo de puta Bueno Vamos a ir ahora En busca de Un Ictiornis Eh Pero alto A esa parte de la aventura El tameo de Ictiornis Que ya a ver Para qué sirve Este pajarraco Que parece que no sirve para nada Pero sirve y mucho Y más en esta etapa del juego Lo vamos a hacer En el próximo capítulo Así que yo te veo En ese otro video Puede ser que ya esté listo Y te lo voy a dejar acá Y si no Suscribite Para estar atento A cuando lo suba Nos vemos Chau chau